Un hombre pasea a su perro en el barrio del Bronx a las 4 y media de la mañana cuando de repente se ve atraído hacia un cubo de basura. El perro había empezado a holisquear algo que le estaba llamando poderosamente la atención y cuando se acercan al cubo de basura, el hombre se da cuenta de que no huele precisamente a basura, huele a... ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Bienvenidos, bienvenidas un día más a este, tu cuarto de los casos criminales favorito. Ojito porque hoy te traigo un caso de esos que son estilo bola de nieve. Empieza así y cuando te das cuenta la pelota se ha hecho tan, tan, tan gorda que ni siquiera eres capaz de creer que toda esta disfunción pueda llegar a existir dentro de una misma familia. Lo que hoy te voy a contar es tan pero tan enrevesado que te aseguro que te va a costar trabajo creer que todo esto es cierto. Ojalá no lo fuera, pero lo es curiosita, lo es. En febrero de 2013 todo Nueva York se estremece ante la noticia de que restos humanos han sido encontrados en el barrio del Bronx dispersos en varias bolsas de basura a lo largo de varias calles del barrio. Un hombre que estaba paseando a su perro a las 4 y media de la mañana se da cuenta de que su perro de repente empieza a tironear hacia un container de basura y cuando se acerca a mirar lo que ve allí pues básicamente hace que se caiga de culo. Rápidamente por supuesto llamó a la policía. Estuvieron toda la mañana rastreando y juntando pedazos porque es que se dieron cuenta de que esta persona había sido dividida en muchas partes y cada una de las partes había sido tirada por diferentes lugares. En primer lugar aparece esta parte de aquí en Coldell cerca de la calle 158, luego la pierna derecha en Eagle cerca de la 156 y el torso también en Eagle pero cerca de la 158. La identifican como Tania Bird, una mujer afroamericana de 45 años que era una enfermera en el hogar. Su cuerpo había sido desechado en bolsas de basura súper resistentes y algunas de las partes incluso todavía llevaban la ropa que ella estaba vistiendo en el momento en el que le hicieron lo que le hicieron. La policía encuentra el aviso de su hijo Bashid Macleed que había dado el reporte de su madre como desaparecida el día anterior. Había ido a la comisaría y les había dicho que llevaba 24 horas sin saber nada de ella, lo cual era bastante extraño porque ella estaba al cuidado de un hijo que era menor y que tenía síndrome de Down, que era totalmente dependiente de ella y que no era propio de su madre dejar a Samir, que es como se llamaba este muchachito, solo. Bashir, el hijo de Tania que había dado este aviso de su madre desaparecida, va hasta la casa de su tía Cassandra y le dice, mira, que sepas que el exnovio de mamá vino a recogerla en el auto y ya no la he vuelto a ver. Cassandra, que es la hermana de Tania, dice a la poli, estoy segura de que esto se lo ha hecho su exnovio, estoy completamente convencida porque el exnovio era un tipo bastante abusador y ya Cassandra le había advertido bastantes veces a Tania, no te vuelvas a juntar con él, no tienes nada que hablar más con él y Tania le insistía, le decía que no, que es inofensivo, que ya verás que no pasa nada. Entonces como que todo cuadraba muy bien, ¿verdad? Ahora, resulta que la policía llega a casa de Tania y allí se encuentra su hijo Bashir porque vivían juntos, también está el nene de síndrome de Down y según entran, lo primero que se dan cuenta es de que huele muchísimo a lejía. Una inspección un poquito más a fondo hace que descubran una máquina de corte tipo industrial y después se encuentran también unos guantes de goma y un montón de rollos de bolsas de basura. Esto los hace empezar a sospechar y cuando van a hablar con Bashir, le piden que por favor les dé su teléfono. Cuando empiezan a revisar en la galería de fotos de Bashir, los investigadores se quedan completamente lívidos. Se me ponen los pelos de punta por tener que enseñarte esto, pero es una de las pruebas más básicas y prioritarias que te tengo que mostrar para que sepas la crudeza de este caso. Encuentran esta fotografía de aquí en la que podemos ver a Bashir sosteniendo algo en su mano derecha. Esto que estaba sosteniendo era la de su madre, Tania. Si esto no fuera lo suficientemente horrible, creo que si te fijas en el gesto de Bashir, en ese gesto de autoridad que él tiene puesto de orgullo, pues la foto se convierte en algo todavía más terrorífico. Aparecieron en su galería no solo esta, sino muchísimas otras imágenes de su madre ya fallecida. Era como si el tipo hubiera hecho toda una campaña publicitaria. Le había dado aquí con esto y después pues había decidido trocearla. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que estaba pasando en la mente de Bashir para hacerle algo así a la mujer que le dio la vida a su propia madre? Este muchacho tenía problemas de aprendizaje. Era un muchacho un poquito lento, pero un poquito lento para lo que le daba la gana, como puedes ver. Él sentía muchísimo resentimiento contra su madre, Tania, porque ella era una mujer que había estado luchando durante muchos años contra las adicciones y lo había entregado a una casa de acogida. El muchacho se había criado toda la vida básicamente en esta casa de acogida. Sin embargo, después de que su madre se había recuperado de estas adicciones, lo había traído de vuelta a casa para que conviviera con ella y con el segundo hijo que ya había tenido, que era Samir, este muchacho con síndrome de Down. 18 años tenía Bashir cuando llegó a vivir a casa de su madre, pero fue pasando el tiempo. El muchacho tenía en este momento en el que cometió el crimen 23 años y había llegado a un punto en el que la relación entre madre e hijo había explotado por los aires. Su madre le había hecho un comentario a Bashir, le había dicho tienes que ser un hombre de una vez por todas, tienes que espabilar y tienes que convertirte en lo que verdaderamente eres ya, un adulto. Vete de la casa, búscate la vida y aquí no podemos seguir todos juntos. ¿Por qué? Pues porque Tania estaba en un piso compartido y estaban en una misma habitación los tres, ella, el niño con síndrome de Down y Bashir. Así que le había dicho oye, ponte las pilas y si no quieres irte a otro lado, pues por lo menos búscate un trabajo y colabora en algo. Esto había hecho que Bashir saltara por los aires y la cosa terminó como lo hizo. La policía también, y esto no tiene pruebas, pero dicen Mirablanco y en botella, creen que Bashir estaba yendo contra su hermano Samir porque encontraron bastantes moraos en el muchacho, así que dijeron, bueno, su madre no se lo estaba haciendo porque todo el mundo habla lo mismo de ella, era el niño de sus ojos, pero es obvio que si el hermano mayor tenía celos de él, pues probablemente le habría estado haciendo maldades. El abuelo materno, James McLean, le dijo a la policía que esto cuadraba perfectamente, que sí, que Bashir le podía haber hecho eso a su madre porque su nieto era muy destructivo, que solía subir fotos a las redes sociales quemando cosas, como esta que te estoy mostrando aquí. Dijo que incluso su hija Tania le tenía miedo a Bashir porque decía que no controlaba su ira y que en algún momento u otro pues terminaría haciendo algo terrible. De hecho, estaba en libertad condicional después de dejar malheridos a un par de policías en el año 2010. Bashir no estaba solo cuando hizo lo que hizo, había tenido ayuda de un amiguito llamado William Harris, tres años mayor que él, 26 años. Le había pedido ayuda y le había dicho vente conmigo a una tienda de herramientas, compramos la cortadora esta industrial, compramos los guantes, compramos las bolsas de basura y nos deshacemos de mi madre. Lo peor de todo esto, si me permites, como no te he contado ya suficiente, es que hicieron lo que hicieron con Tania delante de Samir, delante del chico con síndrome de Down. Las cámaras de seguridad del edificio los captaron bajando múltiples bolsas de basura que se veía que estaban bien pesadas en el ascensor y después las empezaron a repartir por todo el barrio. Casandra, la hermana de Tania, dijo mi sobrino es un monstruo, esto ha sido premeditado. Poco después lo arrestan también a su amigo. Cuando llegan los interrogatorios, empiezan a echarse las culpas el uno al otro. La teoría de Bashir es que su amigo William fue el que le quitó la vida a su madre Tania. Dice, yo había tenido una discusión con mi madre y había decidido marcharme de la casa para que el tono bajara un poco. Mi amigo estaba con nosotros en la casa cuando tuvimos esta discusión y entonces pues como que me quiso defender. Cuando yo me marché, le hizo lo que hizo a mi madre. Cuando regresé, ella ya había fallecido y entonces me amenazó y me dijo, si no me ayudas a deshacerme de tu madre, te voy a desvivir a ti y a tu hermano Samir también. Por el otro lado, William contaba lo contrario. Dice, mira, no, fue Bashir el que desvivió a su madre. Luego vino a buscarme y me mostró cuando íbamos en el metro una fotografía en el teléfono para contrastar lo que había hecho y me pidió que por favor que lo ayudara a deshacerse de ella. Ahora te cuento que William Harris había sido detenido ya en 12 ocasiones anteriores. Entonces, ¿por qué una persona con tantísimo bagaje ya se atrevería a meterse en líos una vez más si no había tenido nada que ver con lo que había hecho? Probablemente porque el tipo también estaba cascado de la cabeza o porque ya le daba lo mismo y estaban mejor. Hay personas que están mejor dentro de la cárcel, viven mejor dentro que fuera. Así que no me extrañaría un carajo que el tipo dijera, vale, colaboro, que me metan en la cárcel y así, mira, ni tengo que trabajar, como gratis, tengo techo gratis y todo fantástico. En la primera audiencia para el juicio resulta que Bashir aparece con una bolsa de basura. Solamente llevaba eso. Su abogada lo primero que hizo, según llegaron allí al tribunal, fue decirle al juez espérate que no lo está haciendo en tono de burla porque es que era como, vale, hizo lo que hizo con su madre, con las bolsas de basura y ahora aparece con una bolsa de basura que es esto. Le comunicó que es que se había meado encima varias ocasiones cuando venían en el furgón, bueno, porque en ese momento no les quedaba otra cosa para que se vistiera, era o que aparecieran paños menores o ponerle la bolsa de basura. Dijo que su cliente llevaba muchos días sin tomar su medicación y que iba a tener que someterse a varias evaluaciones psiquiátricas. El tipo estaba gritando ahí en el tribunal, no he hecho nada malo, yo no necesito nada de ustedes. El equipo de defensa aseguró que Bashir estaba mentalmente enfermo y que no sabía que lo que había hecho estaba mal. Pusieron esta excusa, dijeron vosotros creéis que una foto así sería subida por una persona que sabe que lo que está haciendo está mal, esto es porque el tipo no sabe ni dónde está parado. Después de que la abogada dijera esto, pusieron un vídeo como para contrastar las palabras de la defensora y era un vídeo perteneciente al interrogatorio donde se le escuchaba a Bashir diciendo si no tienes el estómago de cortarlos en pedazos. Después de desvivirlos entonces eres un cobarde. No sé si el tipo sabía lo que estaba haciendo o no sabía lo que estaba haciendo pero mejor que no esté en la calle porfa plis. El día de la sentencia que le dieron por cierto 25 años dijeron que era un AS en segundo grado pero no premeditado. Dijeron que sí intencional pero no premeditado. 25 años le cayeron el abuelo. James dijo que lo perdonaba pero que le había roto su corazón porque él le había enseñado incluso a andar cuando era pequeñito y que le había arrebatado a su hija. La hermana Cassandra dijo que por favor que 25 años era muy poco y que este tipo no debería volver a salir jamás entre la sociedad que era un peligro que si le había hecho eso a su propia madre que no podría hacerle a un desconocido. Efectivamente por fin alguien habla con propiedad. Y luego una hermanastra de Bashir le dijo que no lo perdonaría jamás porque había arrebatado de su vida a la única persona que creía en ella. Esta muchachita era una muchachita que estaba en silla de ruedas y como estás pudiendo ver es como que Tania siempre tenía más bondad o siempre sentía como más afinidad hacia aquellas personas que eran un poquito más vulnerables. Porque tenía a esta hermanastra de su hijo Bashir a la cual trataba súper súper bien y luego tenía su propio hijo con síndrome de Down que era el niño de sus ojos. Entonces es como que ella era más devota de este tipo de personas. Quería ayudarlas con todo su corazón. Bashir por su parte quiso decir unas últimas palabras. Les pidió perdón a todos por sus acciones. Les dijo que no podía dormir y que todo lo que estaba sucediendo lo estaba martirizando y que le daba igual la sentencia que le pusieran porque su verdadero castigo estaba llegando en otra forma. La abogada defensora le aseguró al juez que la sentencia que le había dado no servía para nada porque el chico escuchaba voces desde su infancia que era esquizofrénico y bipolar y que estar en prisión no sería la solución, que no lo iba a ayudar en absoluto. Hija, pues ¿qué propones? ¿Qué propones? Como te adelanté al principio, por si bien esta tragedia no fuera suficiente, esto se hizo aún más grande. Nos vamos a ir ahora a conocer a la que es la esposa de Bashir porque todavía nos han divorciado. Te voy a presentar a Vera McLean, la cual cambió su nombre hacia Sarah Combs después de que metieron a su esposo Bashir en la cárcel. Se cambió el nombre porque no quería que la prensa y en el barrio la molestaran. Esta señora fue detenida tres años después de que metieran a Bashir en la cárcel por desvivir al hijo que tenía en común con Bashir, que tenía tan solo cuatro años. Le dio con un bastón hasta que lo mandó fuera de este mundo. El niño que tenían en común tenía tres meses cuando su padre le hizo lo que le hizo a su abuela paterna. Y la tía, cuando se enteró de esta noticia, la tía Cassandra, que había sido súper vocal desde el principio en todo el juicio, dijo un hijo desvive a su madre y luego una madre desvive a su hijo. Pero qué tipo de sentido tiene este mundo? Pero qué clase de humanidad somos? Samir, que es como se llamaba el nene de cuatro años, había tirado un huevo en el suelo de la cocina. Estaba ayudando a su madre a cocinar. La señora estaba súper nerviosa por lo visto, porque tenía otros dos hijos menores a su cargo, uno de un año y otro de un mes. Y había un tute revoluta en la casa. Estaba todo el mundo allí llorando, gritando, pataleando. Y entonces se llenó de ira y cogió un bastón y terminó con Samir. Se habían conocido en una casa de acogida, Bashir y ella, y toda la familia de Bashir estaba en contra de esta relación. No estaban en contra de Vera, estaban en contra de su propio familiar de Bashir. Le habían dicho a Vera, pero qué has visto en él? No se te ocurra casarte con él, que es un bully, que te va a tratar fatal, que no vais a ninguna parte. Pero Vera había hecho oídos sordos y se había quedado con él. Cuando la detuvieron, la llevaron a la corte. Esta señora estaba siendo vigilada porque se temían que pudiera quitarse su propia vida. Había estado llorando constantemente desde que se habían llevado detenida, diciendo mi hijo se ha ido para siempre, es mi culpa, mi vida se ha acabado, nada volverá a ser lo mismo, mi hijo se ha ido. Dijo que tenía depresión posparto y que estaba súper iracunda debido a su propia enfermedad y que no recuerda absolutamente nada de lo que le hizo a su hijo. Que borró cassette, que solamente tiene algunos recuerdos auditivos. Que escucha llantos de sus otros dos hijos, que escucha la televisión sonando, que Samir estaba ayudándola a cocinar porque el niño era como muy aficionado a estar en la cocina. Decía que quería ser chef y entonces siempre estaba detrás de las faldas de su madre. Te ayudo, te ayudo, te ayudo y mira al pobre cómo terminó. Se le había caído el huevo al suelo, la señora se había vuelto loca del enfado y había terminado con él. Después de terminar con él, lo tomó, lo puso en un contenedor de plástico, lo llenó de agua y allí que lo dejó. Ella se fue a amamantar a su hijo de un mes. Le había dicho a Samir después de hacerle lo que le hizo. Lo vio ahí tirado en el suelo, mirándola fijamente y no le contestaba, no le decía nada. Por lo visto vino de su blackout y le dijo, mira, lo siento mucho hijo. Le pidió perdón por haberle dado tantas veces. Cariño, es hora de que te demos un baño caliente. Fue entonces cuando lo metió en este contenedor y lo llenó de agua. La tipa se despertó porque su nuevo noviecito, un señor llamado Jamari Richardson de 26 años, había llegado de trabajar. Cuando entra en la casa, se encuentra a Vera allí dormida, dándole de mamar al de un mes y se encuentra a Samir en el contenedor lleno de agua. Entonces el tipo se vuelve loco, le dice, ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? Y llama a la policía. En el hospital trataron de revivirlo durante tres horas, pero no había absolutamente nada que hacer. Dijo, no sé qué pasó, perdí el control, fue un ataque de pánico. Si hubiera podido hacerme a mí misma lo mismo que le hice a él, pero diez veces más fuerte, lo habría hecho. Ahora cada vez que cierro los ojos veo su rostro y oigo su voz. Le hablo durante toda la noche. Yo no me creo absolutamente nada de lo que esta señora cuenta, porque después de su arresto, cuando le hicieron el interrogatorio, cambió su versión en varias ocasiones. Bueno, vale, imagino que porque estaba asustada, pero si verdaderamente se arrepentía, como dice, de lo que había hecho, no sé para qué se inventa esto. Porque en primer lugar dio la versión de que Samir se había resbalado con una toalla cuando ella no estaba y que cuando llegó, pues simplemente el muchacho estaba allí en el suelo y ya no había nada que hacer. Luego terminó contando la verdadera versión y dijo que había sido ella. Los vecinos, cuando fueron interrogados, también contaron que era cuestión de tiempo que sucediera algo así, porque habían tenido que llamar en varias ocasiones a la policía por disputas familiares que sucedían en aquella casa entre el señor Yamari y la señora Vera. La poli, de hecho, vio en los registros que justo el día antes de que ella desviviera a su hijo, habían tenido que acudir por una disputa familiar. Esta señora tenía cuatro hijos en total. Tenía uno de nueve que no estaba en la casa en el momento en el que todo sucedió, uno de un año, el de un mes y Samir de cuatro, que fue el que desvivió. Ahora mismo los tres que quedan con vida están bajo el cuidado de los servicios sociales. Déjame saber abajo en comentarios, curiosita, curiosito, el cuerpo que te ha dejado este caso. Yo me quedo alucinada con la extensión a la que puede llegar la disfunción dentro de una misma familia. Te lo he dicho justo al principio del vídeo, cuando ya estaba intentando prepararte para que tragaras todo lo que venía, pero me parece impactante. Es como cuando este patrón no se corta por ninguno de los miembros de la familia que dice, bueno, ya, ya basta. Esto pasa de generación en generación. De todas formas, te digo algo. El hecho de que este muchacho volviera a la casa familiar y todo el mundo ya estuviera señalándolo, ya estaban viendo que no era un ser humano totalmente funcional, que el tipo tenía mucha ira, que vivía por las costillas de su madre y que no hicieran nada, porque yo estoy segura de que podrían haberlo sacado de allí, haberlo arrancado del hogar familiar y haber salvado a Tania y también en cierto modo al muchachito con síndrome de Down, que ahora se ha quedado sin su madre. Por cierto, está al cargo, está viviendo con su tía Cassandra, ¿vale? Ella lo está cuidando. Y de alguna manera creo que podrían haberla salvado. Pero también te digo algo, y esto es algo objetivo y esto es algo que tenemos que tener en cuenta y que es doloroso, pero esto sucede. Las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos viven este tipo de vida y si alguna de ellas quiere romper y con este patrón y quiere salir de todo esto, les es muy complicado porque en verdad no tienen mucha ayuda. La policía no les hace tanto caso cuando van a denunciar y cuando van a quejarse de algo que está sucediendo en la familia o cuando quieren contar sus traumas simplemente se les señala mucho con el dedo. O sea, ellos no pueden salir de este círculo tan vicioso en el que viven porque simplemente el resto de la humanidad no les damos esa credibilidad, no les damos tantas facilidades. Esto es algo súper doloroso, pero es algo que también estoy aprendiendo en mis estudios como coach de salud y es que es cierto que hay determinadas comunidades que simplemente lo tienen más complicado por el simple hecho de su raza o de su color de piel. Ojalá que esto pueda empezar a cambiar porque hay muchísimas personas valiosas en todas estas comunidades que yo estoy segura de que les gustaría salir de este ambiente, de salir de este modo de vida y simplemente no pueden porque nadie les tiende la mano, porque nadie les cree, porque nadie les escucha. Déjame saber abajo en comentarios si estás de acuerdo conmigo en esta última reflexión que he hecho. Sería como mi moraleja para este caso. Te voy a estar leyendo con toda la atención del mundo. Solamente recordarte antes de despedirme que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte en nada de contenido. Recuerda que también te estoy esperando en mi canal de Curioseando con los chismes más virales sobre tus celebrities favoritas. Te espero también en mi Instagram, donde vas a estar viendo todo mi contenido de salud, bienestar, entrenamientos, nutrición. Te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Chao!